Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan con cerca del cielo Y si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo de Dios Nos olvidamos ¡Esta es la voz!